Ahora, esta es una elección especial, al final del día todas las elecciones son distintas, pero esta es distinta no por quienes compiten, sino porque el mundo está cambiando, porque parte del discurso en el mundo está cambiando. Aquí voy a identificar seis elementos que sabemos tienen algún tipo de efecto sobre las decisiones de las personas en cómo votar y pueden ayudarnos a entender lo que va a pasar en las elecciones en Chile. Hay una cuestión de contexto internacional, que en esta elección es muy importante, por la crisis del 2008, por el nuevo espacio que está ocupando el Estado, por el nuevo espacio del mercado, que en el caso de Chile es muy, muy importante, precisamente porque en Chile se planteaba que el Estado era el problema y el mercado siempre la solución. Bueno, el mercado como que tuvo algunos problemas en el mundo, y por lo tanto en Chile ahora hay un resurgimiento de las preocupaciones por el Estado que no habíamos visto en los últimos años. Luego tienen que ver cuestiones de economía, evaluaciones retrospectivas, lo que pasó, y evaluaciones prospectivas respecto a lo que va a pasar en el futuro, finalmente algunas ideas, y lo que en Chile es más importante todavía, el balance entre continuidad y cambio. Contexto internacional. Esto ha generado algo de incertidumbre, fundamentalmente porque el balance entre Estado y mercado ha cambiado. El discurso de que el Estado era el problema y no la solución, que fue muy popular, y de hecho fue el discurso que se impuso en Chile por mucho tiempo, ha sido fuertemente cuestionado. Resulta que ahora el Estado puede entregar soluciones. O, si se quiere, la concertación terminó demostrando que esa defensa de un Estado más regulador, un Estado más fuerte, terminó siendo la ganadora en el mundo versus la postura de derecha que decía, el Estado es siempre el problema, el mercado es siempre la solución. Las elecciones en Estados Unidos, que los chilenos siguen con bastante cercanía, también pusieron el foco en el cambio, en la renovación. Si Estados Unidos puede escoger a un líder joven, ¿por qué no a nosotros? Si Estados Unidos escoge a un líder que nació el año 62 o el 61, ¿por qué no a nosotros? Y eso también ha tenido algunos efectos. Hay problemas hoy, pero hay también bastante optimismo respecto al futuro. La segunda variable es la situación económica. Y aquí quisiera, detenemos solo un segundo para explicar algo que los que estudiamos elecciones y comportamiento electoral conocemos como modelos. Y hay dos grandes modelos. Hay uno que se conoce como el modelo de Colombia, que es un modelo de socialización de largo plazo, donde decimos que la gente vota de la forma como vota por socialización de largo plazo, por su condición de clase, por su condición de religión, por su etnia, por su raza. Y fíjense, hay ciertos argumentos que dicen, esos distritos son tradicionalmente de izquierda. Hay gente que vota de izquierda o de tal forma por ser católica, hay gente que vota de tal forma por ser protestante, o por su condición de clase obrera, votan de determinada manera. Eso es lo que conocemos como la escuela de Colombia, que predice electorados muy, muy estables en el tiempo. No debería sorprenderle a nadie que en Chile la escuela de Colombia es la más popular. En Chile las elecciones no se mueven mucho. Yo las defino, las elecciones en Chile, como películas de James Bond. Al final cambia el actor principal, pero el resultado siempre es el mismo. El candidato de la conservación siempre termina ganando. Pero eso supone un electorado muy, muy estable. Luego hay otro modelo, y es el modelo Michigan, que supone cambios en el electorado. El electorado puede cambiar a partir de socialización de más corto plazo. A lo mejor yo nací como parte de la clase obrera, pero fui a la universidad, conocí cierta gente y me convertí en parte de la clase media. Mi condición, o a lo mejor yo fui parte de la clase media, pero tuve una experiencia de voluntariado en la universidad, y me di cuenta de que los pobres es lo más importante, y a partir de mi experiencia con la religión o lo que fuera, termino votando de otra forma. Me casé con alguien distinto que influyó en mi forma de ver las cosas. Hay un cambio en la socialización que es más de corto plazo. Y el modelo Michigan-Daluz también, nuevas contribuciones que dicen, en general la gente puede tener inclinaciones, pero lo importante es lo que pasó en el muy, muy corto plazo. Si la economía anda mal, la gente va a castigar al gobierno. Si la economía anda bien, la gente va a premiar al gobierno. No importa tu condición obrera, si eres católico, si necesitas la matanza, todas esas cosas, no es que uno tenga un ADN de un determinado partido, sino que reacciona a estas variables de corto plazo. Todos esos modelos se tiran en esta ensalada y uno trata de entender cómo votan la gente. Y como probablemente anticiparán, es muy difícil, al final para distintas gentes, distintas cosas tienen que ver. En las variables de largo plazo, quiero que nos detengamos en algunas de las cosas que puedan explicar por qué Chile tiene un electorado tan estable. Esta es la identificación política en Chile, identificación con sector político en Chile desde el año 90 en adelante, los últimos 20 años. Estas son un par de encuestas que se hacen al año en el Centro de Estudios Públicos. Y nos muestra la línea verde de atrás, o la parte oscurecida en verde, es aquello que no se identifica con ninguna coalición. Como verán, al comienzo de la transición era un 15% y ahora ya está en un 35, casi 40%. Hay un número creciente de gente que dice, yo no me identifico ni con la izquierda, ni con la derecha, ni con el centro, yo soy independiente. Y el número sí es creciente, o sea, sí vemos que ese número crece. Tiende a bajar cuando hay elecciones, las elecciones polarizan a la gente, pero luego tiende a subir de nuevo y nunca baja tan alto como, nunca baja tan bajo como estaba antes. O sea, hay una tendencia al alzar de todos modos. Luego vemos en las columnas la identificación con el centro. La gente ahí dice, yo soy de centro. Y al comienzo de la democracia había mucha gente de centro y ahora verán, hacia el final, hay mucha menos gente de centro. Da la impresión de que la gente de centro se pasó al ninguno. Ya no son de centro y dicen, yo soy ninguno. En cambio, con la izquierda y con la derecha, han bajado un poco, pero se han mantenido en forma relativamente estable. Hay un poco más de gente de izquierda que de derecha, pero se mueven más o menos similar desde el 90. O sea, hay gente que es de izquierda, gente que es de derecha, y ese montón de gente que era del centro ahora dice, yo soy ninguno. Esto nos hace pensar que la concertación sigue siendo una mayoría cultural. Si ustedes ven, la concertación en Chile es el centro y la izquierda. Si suman centro e izquierda, siempre es más que la derecha. Así que cada elección en Chile, la concertación parte, si quieren, con un piso bastante más alto. Es casi como ser peronista. Uno tiene más posibilidades de ganar simplemente porque da la impresión de que hay más gente que vota así. De hecho, en Chile desde el 89 han ganado los candidatos de centro y de izquierda. En la división de él, en el 89, Eduardo Frei, que ahora es candidato nuevamente en el 93, Ricardo Lagos, que era un candidato de izquierda en el 99, siempre en la coalición Concertación, y Michel Bachelet en el 2005. Ahora el candidato de centro de la concertación es Eduardo Frei. Pero hay un candidato externo que se llama Marco Enríquez Ominami, de quien vamos a hablar en unos minutos, quien representa una especie de centro-izquierda nueva fuera de la concertación. Pero hay argumentos para creer que la suma de los candidatos de centro y de izquierda en Chile siempre es mayoría, y por lo tanto si el centro y la izquierda se ponen de acuerdo, siempre van a ganar en Chile. O sea, los chilenos por alguna razón tienen en su ADN votar por la concertación mucho más que por la alianza. Ahora, en estos años la alianza ha pasado desde la derecha mucho más hacia el centro. En el año 89, su candidato presidencial se llamaba Hernán Vigy, era un exministro de Hacienda de la dictadura, sacó 29% de los votos. En el 93, su candidato se llamaba Arturo Alessandri, un senador de la derecha tradicional, sacó el 24% de los votos. Y José Piñera, un exministro de la dictadura, el hermano mayor del candidato actual, sacó un 6% de los votos. O sea, la derecha, en el 93 decía, vamos a presentar a los tradicionales, si quieren en Argentina, candidatos de la rural. O sea, vamos a ir con los nombres de los apellidos fundadores de Chile. En el 99, la derecha se corrió más hacia el centro, una especie de neopopulismo de derecha, y presentó a Joaquín Lavín, que era un alcalde de un partido conservador de la UDI, pero que hablaba mucho de los problemas reales de la gente, y su slogan de campaña era Viva el Cambio, casi como un programa de televisión. Se distanció de Pinochet, que entonces estaba detenido en Londres, y logró un 47,5% en primera vuelta en medio de una crisis económica, pero una gran votación, y en segunda vuelta un 48,7%. O sea, daba la impresión de que la derecha llegó cerca, pero todavía había una mayoría cultural que no votaba por la derecha y terminó votando por la concertación. Y en 2005 hubo dos cateados de derecha, Joaquín Lavín nuevamente y Sebastián Piñera, pero Piñera, que era el hermano chico del anterior, se había opuesto a Pinochet en 88, pertenecía a esta nueva derecha democrática y empresarial. Piñera era uno de los socios controladores de la empresa Lante, de la aerolínea. Piñera le ganó a Joaquín Lavín en primera vuelta, y luego sacó un 46% de los votos frente a Michel Bachelet en segunda vuelta. Nuevamente, una mayoría en la concertación, pero mayoría apenas. Podría haber alguna buena chance de que la concertación ya no tuviera la mayoría en la siguiente elección.